Unidad Educativa Mocache, aquí rindiendo un homenaje cívico apoteósico al cantón Mocache en su 27 aniversario, aquí presente, con su banda musical, a todo volumen aquí, demostrando el fervor cívico por su Mocache, por su 27 aniversario de Mocache. Colegio Mocache, aquí, demostrando su fervor cívico por su 27 aniversario del cantón Mocache. ¡Viva Mocache! ¡Mocache! ¡Viva Mocache! ¡Viva Mocache! ¡Viva Mocache! ¡Viva Mocache! ¡Viva Mocache! ¡Viva Mocache! ¡Viva Mocache, aquí presente! Aquí vemos abanderados, escolta y porte estandarte de aquí estudiantes de la unidad educativa Mocache en su 27 aniversario, rindiendo un homenaje cívico a su ciudad, al Cantón Mocache Aquí también está presente el numeroso cuerpo docente de la unidad educativa Mocache aquí, rindiendo homenaje al 27 aniversario del Cantón Mocache Saludos, saludos compañeros maestros y compañeras maestras de parte de filmaciones en la mantilla Huawei, reportando en vivo y en directo para Al Tanto Los Ríos, televisión digital de Mocache Quevedo, Los Ríos, Ecuador Y ahí tenemos un compañero maestro que en su tiempo fue de la unidad educativa ¡Viva José Rodríguez, la bandera! ¡Viva Mocache! ¡Viva el 27 aniversario de Mocache, Los Ríos, Ecuador!